En primer lugar, saludar la presencia del Frente Amplio Democrático, de Frenadeso, de Suntra, o sea, de la clase obrera panameña que siempre ha estado con nosotros. Yo creo que con esta actividad de hoy en la que ustedes han participado como siempre, recibimos los libros de condolencia que se firmaron en las diferentes provincias del país. Además de los más de 1.600 panameños que desfilaron por nuestra embajada, ustedes han querido que a nivel nacional se les rinda ese homenaje y ese ha sido el acto de hoy donde hemos recibido las firmas que yo creo que llegamos, superamos las 1.700 firmas de panameños que expresaron su solidaridad. No nos extraña porque la amistad de Cuba y Panamá no nació hoy aquí en este propio parque. Tenemos a Martí, tenemos a Maceo, que participaron en la construcción del canal de Panamá. Carlos J. Finlay aportó para ayudar y después a lo largo de todos estos años hemos acompañado esas luchas de los años 30 y 40 de Panamá, del año 59, ese 9 de enero que nunca olvidaremos y sobre todo ese despeciable día que próximamente tendremos que conmemorar que es el 20 de diciembre cuando el imperio puso una vez más su bota en un territorio de nuestra América y que lo condenaremos por siempre y rendimos homenaje a todos esos que entregaron su vida. Por lo tanto, ese es el pueblo que está aquí rindiéndole un homenaje a Fidel y sobre todo, para nosotros es muy importante, esa clase obrera aquí presente junto a Fidel. ¡Viva el comandante Fidel Alejandro Castro Ruz! ¡Viva! ¡Viva la unidad y la solidaridad con el valeroso y glorioso pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva! Buenos días, compañeras y compañeros. A nombre de las diversas organizaciones de Prenadeso, su dirección nacional y de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, Organización Continental que aglutina diversas organizaciones del movimiento social del continente, América Latina, el Caribe y el Norte, queremos expresar que en Colombia nuestra segunda asamblea decidió homenajear al comandante Fidel y además expresar la solidaridad permanente, de principio, con nuestro hermano pueblo de José Martí, con nuestro hermano pueblo de Fidel, el pueblo glorioso de Cuba. Y nuestra presencia aquí, a nombre de Prenadeso también, es para hacer material ese homenaje. El que todos los días ese gran educador, todos los días ese gran luchador, ese revolucionario Fidel está en nuestra acción, en nuestro pensamiento. Y ahí expresamos que hoy, que se cumplen 186 años de la transición a la inmortalidad del libertador de América, el padre Simón Bolívar, mantenemos esos principios de solidaridad internacionalista, de lucha revolucionaria, de lucha por la liberación nacional y social de nuestro pueblo, por la vocación de poder que nos caracteriza. Porque hoy, 186 años de la muerte del padre Simón Bolívar, recordamos también a Fidel, recordamos al Che, recordamos a Victoriano Lorenzo, recordamos a todos nuestros héroes y mártires. Y aproximándose el 20 de diciembre, esa enabasta fecha de nuestro recuerdo en contra de los intereses del pueblo. Así que compañeras y compañeros, los invitamos a las diversas acciones que tiene el movimiento popular, este próximo 20 de diciembre, en donde llevaremos adelante el pensamiento y en primera línea de batalla del comandante Fidel. Así que, para este 20 de diciembre están invitados. ¡Viva el comandante Fidel! ¡Viva! ¡Viva la patria grande! ¡Muchas gracias! ¡Viva la patria grande!